Con el alto viviré, este corazón va a vivir, sigue siempre amando de él. Quiero solo un beso, te pido por favor, quiero solo un beso, que llene el corazón. Quiero solo un beso, un beso para vivir, un beso para vivir. Yo te hegas el amor en el sombreso, que se acogure todo en el suyo beso, un beso para vivir. Yo te hegas el amor en el sombreso, que se acogure todo en el suyo beso, que llene el corazón. Quiero solo un beso, que llene el corazón. Quiero solo un beso, te pido por favor, quiero solo un beso, que llene el corazón. Quiero solo un beso, un beso para vivir. Quiero solo un beso, yo te hegas el amor en el suyo beso, que llene el corazón. Quiero solo un beso, que llene el corazón. Quiero solo un beso, un beso para vivir. Quiero solo un beso. 3 2 3 5 7 7 9 ¡Presisten! 1 Un beso para mí Oh, quiero solo un beso Quiero un beso para mí Quiero solo un beso Quiero solo un beso Un beso para mí Gracias por ver el video